Buenos días, muy buenos días a todos. Buen día alumnos, ¿qué tal? Muy buenos días. Está ingresando, estamos ingresando a la clase virtual. Vamos a esperar que los compañeros se vayan incorporando. Buenos días, Spinoza, Cielo, Giron Flores, Melgarejo, Núñez, Tarro, Tenorio, Carvajal, Mariana Robles, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos ahorita, esperando a sus compañeros que se vayan incorporando una vez a la clase. Buenos días, buenos días. He tenido algunos inconvenientes para poder incorporar la clase en la plataforma. Bueno, con respecto justamente al video, buenos días. Les decía, les estaba comentando de que estoy tratando de incorporar información a la plataforma de EduCist y los videos pesan demasiado. Entonces, cuando yo cargo los videos, no los puedo subir. Voy a tratar de corregir eso. Voy a hacer la consulta ahora a profesor Franco, a ver si me puede apoyar en esa parte. ¿Cómo puedo subir los videos? Porque los videos en verdad pesan más de 8 megabytes, ¿no? Y solamente te aceptan a esa cantidad, nada más, que son 8 megabytes, ¿no? Entonces, la semana pasada hicimos el tema de bioelementos, a ver, biomoléculas inorgánicas, ¿no? Voy a empezar a compartir la diapositiva. La semana pasada hicimos bioelementos, bioelementos, bioelementos y biomoléculas hicimos, ¿no? Biomoléculas inorgánicas, ¿no? Bueno, voy a compartir la diapositiva la semana pasada también, para recordar un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Tenemos dos horitas. Una, la primera hora. Buenos días a los que se están incorporando. Estamos ya, este, compartiendo, vamos a compartir en nuestro momento la diapositiva. Ya, solamente para poder, este, recordar un poco lo que desarrollamos la semana pasada. A ver, voy a, ahora sí, voy a compartir la pantalla. A ver. Voy a observar ya, ¿o todavía? ¿Te observa la pantalla? No, profe, no, no se ve la pantalla. No se ve, profesor. No hay más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí, ahora sí, recién. Está demorando un poco. Vamos a compartir primero la diapositiva de la semana pasada, ¿ya? Por favor, este, realicen sus apuntes en, en su cuaderno. Podemos manejarlo también de dos formas, ¿no? Ustedes pueden atender la clase. Mejor atiendan la clase. Y ya cuando les envíe el video, ya puedan realizar sus apuntes. También podemos hacer eso, ¿no? O en todo caso, también, este, no sé cuál es más factible para ustedes. ¿Se realizan los apuntes ahora o después de la clase? ¿Qué les parece? Después, profesor. Después, mejor. Quiero que estén atentos a la clase, porque va a haber una plática calificada al final de la clase. Empecemos. Pues vamos a recordar primero qué es lo que desarrollamos la semana pasada. Alguien en el chat me está escribiendo. Muy bien, todos me dicen, o bueno, algunos me dicen después, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora sí, a compartir lo que desarrollamos la semana pasada. Y en este momento sí pueden observar la diapositiva, ¿no? A ver, confírmeme. ¿Pueden observar la diapositiva? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, ok, ya. Todos pueden otra vez. Si no se observa la diapositiva, me avisan, ya, por favor. Entonces, ¿qué es una biomolécula? Las biomoléculas son las moléculas que se van a formar en los seres vivos, ¿no? Estas moléculas que se forman en los seres vivos son producto de la unión de dos bioelementos, ¿no? Dos o más bioelementos. Por ejemplo, el carbono con el oxígeno puede formar el dióxido de carbono, el hidrógeno con el oxígeno puede formar moléculas de agua. Es decir, al combinarse los bioelementos se forman las biomoléculas. Y hay dos grupos, ¿no? Hay dos grupos. Las biomoléculas inorgánicas, que son aquellas que tienen un tamaño pequeño, como el agua y el dióxido de carbono, que no tienen enlace carbono-carbono, o sea, entre ellas no vamos a ver enlace carbono-carbono. Y lo más importante es que son abundantes. Lo encontramos en todos los lugares. El agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, las sales minerales. Lo encontramos en abundancia. Eso es lo que desarrollamos la semana pasada, ¿no? Las biomoléculas inorgánicas. Después, el día de hoy, vamos a desarrollar las biomoléculas orgánicas, que son aquellas que tienen un tamaño molecular mucho más grande, ¿no? Y no solamente eso, sino también van a ver, se va a encontrar un enlace carbono-carbono, y son muy escasas. Son escasas. Diferencia de las inorgánicas. Habíamos mencionado, bueno, solamente para recordar que es un bioelemento, son elementos de vida, son elementos que se encuentran en un ser vivo, en dos grupos. Los más abundantes son el TOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los menos abundantes son los secundarios, como el sodio, el potasio, el calcio, el mesio, ¿no? Encontramos justamente, este... Ustedes pueden observar justamente aquí las biomoléculas, ¿no? Hay una variedad de biomoléculas que se van a formar por unión de los bioelementos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, al fosfolípido, a un aminoácido, a una glucosa, agua, las biomoléculas que observamos aquí, son producto de la unión de los bioelementos. Hay diferentes tipos. Si lo agrupamos, lo agrupamos en hidrográficas, orgánicas, ¿no? Estas son las inorgánicas, ¿no? El agua, las sales minerales, oxígeno, son aquellas que no tienen enlace carbono-carbono, tienen tamaño pequeño, tamaño molecular pequeño, y se encuentran en abundancia. Estas son las biomoléculas orgánicas, las que se encuentran en forma muy escasa, y tienen un tamaño molecular que se llama muy grande, complejo, ¿no? Por eso justamente cada uno de ellos tiene unidades básicas, ¿no? Cada una de ellas tienen pequeñas piezas, ¿no? Que lo conforman. El día de hoy vamos a, justamente habíamos hablado de que vamos a desarrollar las biomoléculas orgánicas, pero para poder recordar un poco las biomoléculas inorgánicas, desarrollamos el agua, por ejemplo. El agua es una molécula que está conformada por elementos de hidrógeno y oxígeno, ¿no? Dos elementos de hidrógeno se unen con el oxígeno, para formar el H2O. Este es el oxígeno y estos son los hidrógenos. Si ustedes observan en la imagen, hacia el lado del oxígeno, este es el oxígeno grande, hacia el lado del oxígeno hay mayores electrones, y hacia el lado del hidrógeno hay pocos electrones. Por lo tanto, el oxígeno tiene una carga negativa, porque los electrones tienen carga negativa, y el hidrógeno tiene, el hidrógeno tiene carga positiva, porque justamente tiene un poco electrones. El agua, entonces, por lo tanto, tiene carga negativa y tiene carga positiva. Y la primera propiedad del agua es que es una molécula bipolar, porque tiene carga negativa y positiva. Les había mencionado también, les había hecho imágenes, sobre cómo el agua, que tenía carga positiva y negativa, tenía una atracción con otras moléculas de agua, que atraían entre ellas. Esa atracción que hay en estas moléculas de agua, moléculas de agua, moléculas de agua, esta atracción que hay en sus cargas va a formar una cohesión molecular. Y es otra de las propiedades del agua, la cohesión molecular. La cohesión molecular permite que el agua sea soluble en cualquier tipo de sustancia, o la mayoría de sustancias. esto le permite que el agua estas propiedades que les acabo de mencionar, tanto de la dipolaridad como la cohesión molecular, le permite generar propiedades físicas, una variedad de propiedades físicas. Por ejemplo, la dipolaridad permite que el agua se pueda disolver con cualquier tipo de sustancia. tenemos aquí agua, le podemos echar azúcar, se disuelve rápido, le podemos echar sal, se disuelve, le podemos echar cualquier sustancia o la mayoría de sustancias y siempre se va a disolver. ¿Por qué? Porque el agua es disolvente universal. Y se debe a esta propiedad física llamada constante de eléctrica. ¿Qué significa constante de eléctrica? El agua es como una cadena eléctrica que tiene cargas. Mira el agua, ¿qué es lo que hace para solubilizar? Hace lo siguiente. Observa justamente esas bolitas de color verde y de color amarillo. Observas López. Bolitas verdes y amarillo. López. 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 Ya. Esas bolitas amarilla y verde son el cloruro de sodio o más conocido como sal. Esos cristales de sal que tú echas al agua o puedes echar a tu a la copa ¿no? A cualquier tipo o a cualquier tipo de alimento esa salsita esa sal que tú estás echando se va a disolver ¿y cómo se disuelve? Se disuelve porque estos cristales de sal que son bien rígidos y duros ¿no? Por el cloro y el sodio que están bien unidos estas cristales de sal son arrancados son arrancados de este lugar. ¿Quién las arranca? Las arranca el agua. Mira el agua agarra saca una carga negativa por ejemplo puede sacar una carga negativa positiva recordemos que el agua tiene carga negativa y positiva ¿no? En este caso aquí por ejemplo por su carga por su carga este positiva del hidrógeno positiva saca una molécula de cloro mira su carga positiva saca arranca una molécula de cloro lo arranca de este cristal lo arranca y lo lleva acá cuando lo lleva fuera de ese cristal ¿qué hace? más moléculas de agua lo rodean todos los hidrógenos lo rodean lo rodean ¿y qué es lo que hace? separar a este cristal de sal lo separa lo mismo hace con el sodio el sodio tiene carga positiva y el oxígeno por su carga negativa lo atrae y lo arranca de cristal y también lo aísla lo aísla entonces si tú usas un monstruo un monstruo grande y agarras por ahí le saca la pierna por ahí y otro le saca la cabeza imagínate algo así algo tan tétrico algo parecido hacen con el cristal al cristal lo desarman lo desarman de a poco el agua como tiene las dos cargas va a sacar una descarga positiva otra descarga negativa y así lo va arrancando y lo va disolviendo esa es la forma como el agua es soluble en cualquier tipo de sustancia porque lo va a disolver lo va a separar y no solamente lo separa sino también lo aísla porque lo arranca y varias moléculas de agua lo aíslan entonces no va a haber contacto con este cloro con este cristal ya no va a haber contacto porque está aislado está aislado esa carga ¿no? entonces esa es la constante separar y aislar a las moléculas iónicas es la tensión superficial si ustedes saben de repente han visto esas arañitas esos insectos que empiezan a patinar sobre el agua ¿han visto o no? a ver Carvajal ¿alguna vez ha visto eso? ¿ha visto a esos insectos esas arañas que patinan en el mar y te has preguntado exactamente ¿cómo hacen pueden realizar estos utilizamientos? ¿qué se debe? la verdad profe sobre arañas que caminan sobre el mar yo no he visto nunca esas cosas o bueno algo más típico de repente podría ser un poco de basura en el mar ¿has observado o no? que algunos objetos empiezan a flotar en el mar sí profe algunos objetos en el mar flotan y así ok ¿y por qué? ¿a qué se debe? se debe a su densidad pero la explicación mucho más clara es que esta capa superficial del agua está conformada por moléculas de agua que están unidas recordemos que las moléculas de agua tienen carga positiva y negativa estas moléculas de agua que tienen carga positiva y negativa se unen con otras moléculas de agua y forman una una cadena altamente resistente en la parte superficial hay una cadena superficial altamente resistente ¿no? queremos poner una imagen más o menos para poder entender esto es mencionar justamente esto ¿no? sobre el agua hay una cadena hay una cadena superficial a ver aquí hay una cadena superficial no pinta ¿qué pasa? decía decía que aquí no pinta ¿qué pasa? no sé por qué no pinta es raro decía que aquí hay una cadena ¿no? aquí en la parte superficial hay una cadena hay una capa ¿no? de moléculas de agua que ofrecen una resistencia con un cuerpo quiere sumergirse no lo va a poder hacer si es que esta fuerza es menor que el agua si es menor que el agua no lo va a poder hundir pero si esa fuerza es mayor que el agua lo hunden hay cuerpos que son muy sólidos muy pesados tienen una masa grande se hunden pero si el cuerpo es poco es poco pesado es poco tiene poca masa o es menos denso no sé qué va a hacer va a hacer flotar y esa tiene las patas la forma de las patas de estas arañas que empiezan a deslizarse por el agua justamente son planas su cuerpo su superficie se ha extendido que su resistencia es menor que el agua de esa forma se desliza también es igual pero no el plástico es menos denso es más amplio por lo tanto el agua ofrece mayor resistencia que ese cuerpo se llama tensión superficial resistencia a un cuerpo a un diéter es la resistencia que tiene un cuerpo a un diéter es la definición de la tensión superficial bueno la temperatura es importante también mencionar que este los organismos regulan su temperatura corporal constantemente gracias al agua el agua lo que hace es almacenar este calor en sus enlaces almacena almacena el calor en las uniones que hay entre ellas cuando el agua recuerda que el agua gana temperatura es para que estas moléculas rompan esa enlace esas uniones estas cositas rojitas y blanquitas que tienen aquí son las moléculas de agua esta es una molécula de agua esta es una molécula de agua el agua está en tu cuerpo entonces estas moléculas de agua tienen una cohesión están atraídas ¿por qué están atraídas profesor? porque tienen una atracción en sus cargas el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa se atraen entre ellas entonces normalmente están atraídas pero ¿qué pasa si ingresa calor? ¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura? esa temperatura ese calor sirve para romper las moléculas esta esta unión que hay entre las moléculas de agua se invierte ese calor para romper esta unión entonces el agua cuando ingresa el calor incorpora el calor a esas uniones y lo y lo utiliza entonces ese calor se utiliza ¿pero qué pasa si aumentamos más calor? aumentamos más calor todas las uniones se rompen entonces mientras tú ingresas calor a un cuerpo ese calor se va a regular porque el agua rompe o utiliza ese calor en ese movimiento ¿no? porque la temperatura en sí es el movimiento es la es la la energía que utiliza para el movimiento esa es la temperatura pero como el agua está cohesionada entonces necesita primero romper esos enlaces esas uniones eso justamente el agua necesita incorporar mayor cantidad de calor que otras sustancias ¿no? eso es importante mencionar no sé si se entendió esto o lo explico de otra forma ¿entendió? o si no lo explico de nuevo a ver jóvenes quiero que esté clara esta parte ¿se entendió? entonces puedo repetir si en todo caso no está clara las moléculas de agua están atraídas entre ellas ¿no? entonces para poder este mover a estas partículas de agua se necesita calor pero el primer calor que se incorpora para que estas partículas se muevan es romper la unión primero tiene que romper la unión y se utiliza el calor pero para que las partículas se muevan tiene que entrar mayor calor o mayor temperatura ¿no? y de esa manera las moléculas de agua se van a mover y uno percibe ya el movimiento de partículas como aumento de temperaturas en el cuerpo en conclusión lo que quiero decir es que la temperatura la temperatura corporal y un cuerpo la temperatura que presenta un individuo es regulada por el agua temperatura va a ser regulada por el agua uno que hace empieza a calentar ese agua y después empieza a liberar para que bote ese calor eso es más o menos lo que quiero mencionar también también las moléculas de agua en el ambiente lo que hacen también es hacer eso capturan ese calor para hacer que ese calor sea utilizado en cierto momento del día ¿no? y no tener climas fritos en otras palabras lo que quiero decir es que en el día que hay bastante temperatura el agua captura ese calor ¿no? le captura ese calor y en la noche lo libera ese calor porque en la noche ya no hay luz libera ese calor justamente que ha capturado en él es importante mencionar justamente que este calor que se va a liberar en la noche va a hacer que nuestra noche sea en cal cuando ya se termina el calor liberado del agua en el día entonces uno siente frío ¿no? y eso ocurre generalmente a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana hay bastante frío ¿no? justamente el agua ya ha liberado casi todo el calor ¿no? entonces en otra otra aplicación podría ser imagínate que tú calientas calientas una olla ¿no? haces hervir una olla esa olla va a empezar a botar vapor ¿no? en forma de calor entonces si tú lo dejas esa tú le dejas esa olla lo dejas en la noche entonces tú uno va a sentir más calor no va a sentir tanto frío es algo parecido para que puedan entender el agua captura el calor y después lo libera esas características que acabo de mencionar esas propiedades que el agua de regular la temperatura colpada y regular ¿no? la temperatura atmosférica ¿no? como regulador atmosférico son dos de las propiedades físicas que tiene el agua ¿no? y capilaridad se refiere a que el agua ¿no? tiene la propiedad de poder subir sobre un cuerpo subir pero ¿cómo puede subir el agua a un cuerpo? lo que pasa es que en los cuerpos finos hay una serie de este distancias con cargas opuestas por ejemplo el agua que tiene carga positiva o carga negativa va a unirse con estas cargas y va a empezar a subir o las cargas que presenta el agua tiene carga y empieza a subir y tú esto lo puedes evidenciar si tú dejas por ejemplo un algodón si agarras una tira de algodón y lo mojas la parte de aquí la parte este la punta vas a ver que algunos minutos van a pasar y todo el algodón que está encima que no está remojado que no está sumergido se empieza a mojar y esto se debe justamente a esta propiedad ¿no? la propiedad del agua de adherirse a un cuerpo y subir y un ejemplo muy típico un ejemplo natural que observamos en la naturaleza es justamente los conductos vasculares de las plantas ¿no? las plantas tienen unos conductos por donde el agua sube y va hacia hacia las hojas ¿no? en las partes más altas ¿no? esa también es la propiedad de la palidad y ahí subir sobre un cuerpo muy fin otra de las otra de las funciones del agua otra de las biomoléculas inorgánicas es el oxígeno ¿no? el oxígeno es una molécula muy importante en la mayoría de organismos principalmente estamos hablando de los organismos que utilizan el oxígeno en su respiración estos organismos se denominan organismos aeróbicos por ejemplo los animales las plantas los hongos algunas bacterias la mayoría de protozoarios ¿no? todos los seres vivos utilizan el oxígeno en su respiración ¿qué hace el oxígeno profesor? el oxígeno al ingresar a tus células lo que hace es desarrollar el proceso llamado respiración celular que consiste en degradar los alimentos y liberar la energía el oxígeno participa en la última reacción química ¿no? permitiendo llevar a cabo la liberación de energía ¿no? el dióxido de carbono así nosotros en la respiración incorporamos oxígeno pero también liberamos ese dióxido de carbono y ese dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera es utilizado por las plantas para desarrollar la fotosíntesis como ustedes pueden mostrar acá en la imagen ¿no? las plantas requieren de este dióxido de carbono para poder realizar la fotosíntesis ¿no? la planta necesita agua ¿no? necesita luz solar y algunas sustancias adicionales pero también necesita dióxido de carbono plantas incorporan el dióxido de carbono por medio de las hojas en las hojas hay unos huequitos hay unos agujeros llamados poros por ahí incorporan ese dióxido de carbono que va a ir a la construcción a la construcción de el producto de la foto que es generalmente moléculas orgánicas ¿no? es importante la incorporación del dióxido de carbono porque este carbono que viene aquí va a construir los carbohidratos los lípidos nucleicos y las proteínas como principales moléculas orgánicas es importante mencionar ahora las sales minerales que incorporamos en nuestra dieta alimenticia también son importantes porque van a conformar nuestro cuerpo por ejemplo el fosfato de calcio el calcio que forma nuestros huesos ¿no? el carbonato de calcio también que forma nuestros huesos ¿no? y también algunos animales que están conformados también por carbonato de calcio por ejemplo los boluscos que están conformados por carbonato de calcio ¿no? también hay otros otros compuestos parecidos a estas sustancias que es el pectanato de calcio ¿no? el queranato de calcio y todo hay una serie de sustancias que utilizan estas sales minerales hay algunas o la mayoría de estas sales minerales se encuentran disueltas en forma de iones por ejemplo ahí tenemos al calcio ¿no? que utilizamos para la contracción de nuestros músculos tenemos también el sodio y el potasio que se utiliza para los impulsos nerviosos es decir hay sustancias iónicas que también regulan este el ph en nuestra sana ¿no? ok entonces hasta aquí hay una consulta esto de aquí no llegamos a terminar la semana pasada ¿no? a ver jóvenes ok entonces hasta aquí vamos a ver la primera parte creo que tenemos ahorita en estos momentos un descanso ¿no? dentro de nueve minutos tenemos un descanso esta es la primera parte que vamos a desarrollar y ya a las 11 y 40 empezamos con la segunda parte ya esta primera parte que he desarrollado es de biomoléculas inorgánicas es lo que empezamos la semana pasada ¿no? pero también este quiero hasta acá realizar una pequeña evaluación ¿ya? voy a llamarlos no me active no me envíen por el chat por favor voy a compartir las preguntas de la práctica para ver si ustedes ya este ya están preparados para poder responder voy a compartir la pregunta después de la les recuerdo que después después del recreo vamos a vamos a realizar la segunda parte ¿no? esta segunda parte de biomoléculas orgánicas pero hasta aquí quiero tomar una pequeña evaluación vamos a ver observa la diapositiva por favor una vez más para empezar con la evaluación ¿la diapositiva se observa? sí profe por favor activen activen su chat todas las cámaras encendidas ¿ya? todos los alumnos que no me responde y tiene las cámaras apagadas significa que no está en mi clase yo voy a preguntar voy a preguntar por ejemplo en orden los alumnos que saben la respuesta y no les he preguntado levantan la mano voy a empezar a preguntar pregunta número uno pregunta número uno va dirigida pregunta en orden Alessandro Reyes pregunta número uno señala una característica del agua Alessandro Reyes ¿se encuentra? sí probablemente estoy a ver la pregunta los demás pueden responder también levanten la mano si se dan la respuesta no me respondan en el chat por favor Pirón no tienes audio intentémoslo por favor el que dice los que tienen conviene inténtalo por favor necesitamos a ver por esta respuesta a ver te voy a leer la pregunta señala una característica del agua letra A dice tiene baja adhesibilidad o sea se adhiere poco el agua se adhiere poco esa es la A B los enlaces covalentes o sea las uniones que hay los uniones que hay entre las moléculas de agua no los enlaces covalentes se refiere a la unión que hay en el agua con otras sustancias los enlaces covalentes unen las moléculas de agua vecinas segundo tercero perdón el polo negativo de la molécula de agua está en el átomo hidrógeno tercero cuarto perdón el agua en estado líquido sólido es menos densa que en estado líquido esto esto de aquí también no se lo me voy a mencionar recordemos que los cuerpos más denso los cuerpos más densos se encuentran en estado sólido perdón los cuerpos más densos se encuentran en estado líquido en estado líquido y cuando se forman esas capas de hielo que flotan en el agua se encuentran en estado sólido y las que y si estas de aquí pasan al estado gaseoso es porque son menos denses repetimos de nuevo la que está en estado líquido es más densa la que está en estado sólido es menos densa la que está en estado gaseoso es la mucho menos densa la más densa es la menos densa de todas en ese en ese orden por eso justamente cada uno empieza a su densidad empieza a este encontrarse una sobre otra ¿no? entonces la D ¿es verdad o falsa? es falsa ¿no? falsa la E está compuesta por tres átomos distintos el agua tiene tres átomos distintos falta pero ¿cuántos átomos tiene? ¿cuántos elementos tiene el agua? dos dos eso es incorrecto ¿no? ¿cuál sería? podría ser la tiene baja adhesividad o sea se adhiere poco el agua adhiere significa que tiene capacidad de poder adherirse o pegarse a 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 sustancia ¿no? ¿tenemos que reparlarte? no lo que le dan la respuesta levanta la mano levanta la mano levanta la mano ya levanta la mano si se dan la respuesta ¿cuál es tu respuesta? a ver este tu última respuesta la letra A ese ¿no? tú dices la A ¿no? a ver Leonardo ¿cuál es tu respuesta y por qué? profesor yo digo que la C el polo negativo de la molécula de agua está en el átomo de hidrógeno Sebastián Olivos la B la B la B claro esa es la respuesta el agua no tiene adhesividad el polo negativo está en el oxígeno no está en el hidrógeno está en el oxígeno ¿ya? muy bien Sebastián Olivos ¿no? Sebastián Olivos tú me respondiste ¿no? es eso ya segunda pregunta va dirigido a Alessandro Reyes pero acabo de responder la primera a ver a ver ya Pañola Pañola Robles Robles Gregorio la número dos es la pregunta más fácil la dos Pañola Robles no me responde Saavedra Diego la B binaria binaria claro binaria ¿por qué? porque tiene dos tipos de elementos el hidrógeno y el oxígeno muy bien tu nombre repita por favor tu nombre Diego Saavedra Diego Saavedra pregunta tres Cáceres Reyes baja la mano y levanta la mano de nuevo baja la mano y levanta la mano la número tres Cáceres Cáceres ¿no está Cáceres? a ver Carvajal Silva ¿cuál es tu respuesta? en unas moléculas de agua el oxígeno se une mediante ¿cómo se llama ese enlace? el enlace covalente el enlace no no a ver este Leonardo Ibañez ¿cuál es tu respuesta? el iónico no Sebastián Olivos la B fuente de hidrógeno así se llama fuente de hidrógeno ¿ya? enlaces de puente de hidrógeno ¿ya? puente de hidrógeno ok siguiente ya vamos a para que no haya dudas este hay varios tipos de enlaces ¿no? el enlace el enlace iónico es un enlace que ocurre que se desarrolla con un metal y un no metal un elemento metálico y un elemento no metálico forma un enlace iónico ¿ya? el enlace puente de hidrógeno lo observamos en varias moléculas ¿no? en este caso estamos observando en el agua ¿qué es un enlace puente de hidrógeno? es cuando el hidrógeno se une con el oxígeno ¿ya? es cuando el hidrógeno se atrae con el oxígeno ¿ya? hidrógeno y oxígeno se llama puente de hidrógeno eso ocurre en el agua covalente el covalente ocurre en enlaces entre un no metal y otro no metal no metal y no metal el enlace glucocídico es lo que observamos en un carbohidrato y metálico en un metal y otro metal por ejemplo el calcio es un metal dos calcios que se unen forman un enlace metálico un covalente por ejemplo profesor un covalente sería dos no metálicos no perdón serían un covalente sería este claro dos no metálicos dos no metálicos ya y hasta ahí nos quedamos en esta pregunta pasamos ya tenemos un break y después después del recreo pasamos ya a la segunda parte ya tengo también los nombres los nombres de los que han participado ya hacemos un break hasta el recreo nos cortamos aquí y nos vemos en 30 minutos o un poco más de 10 minutos a las 10 y 40 nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos